A quitarse del medio Acérquese un poquitito que ahora sí me van a oír A quitarse del medio que es mi lugar Hoy traigo mi voz, tengo la experiencia Matrícula de mi escuela, te voy a enseñar A quitarse del medio que es mi lugar Con mi pimienta yo pongo la esencia Escúchame y la aprenderás A quitarse del medio que es mi lugar Yo siempre sigo el que soy No, 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 no te vayas a equivocar A quitarse del medio que es mi lugar Alamario Sabrosón, sabrosón No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si quieren saber un secreto están en nada Oiganme que les conviene Así parece el desmedio que está en mi lugar Te estoy esperando y no te desesperes Echa pa'lante, dime que te detiene ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!